¿Por qué? Porque la idea es difundido. Pero ya cuando vos te cogiste en el campo político, siendo que haces dicho esto, tenés este y lo otro y lo otro y lo otro, y no, qué haces, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Hola, niño, ¿cómo le va? Buenas. ¿Qué va a ser tal discurso de la...? Así es, recogen los residuos en Siloé, con la operadora de aseo. Estamos en el Parque de la Orqueta, acá en la ciudad de Cali. No vaya a ser inclusive de investigativos, no más mínimo, no olvidar. No, no, el hombre... No, no, el hombre... Llegó la vida a la otra y si se ganó de ser, no te pasa. Y la otra no le tocó ni ver. No, no, no. ¡Cuál! Yo como si era de los que me metía así, no me había intención por correr, yo vivía para dar un sitio para llegar, para llegar, para llegar, para llegar. Yo también, yo digo, yo siento que la revolución está haciendo aquí en este sitio, es lo más que yo estoy haciendo. Yo vengo de acá y de acá y de acá y de acá y de acá, entonces, pero a esa vez también a los revolucionarios voy a dar un poco más alto. Y yo la conocí, o sea, yo la conocí, porque estaba conmigo, y yo la conocí, entonces yo le dije, esa es la inclusión.